bueno hoy se celebra el día de las madres y vamos a ver qué sorpresa hay por aquí qué bonito qué dice qué dice qué dice a ver en voz alta que se escuche bueno aquí dice feliz día mamita de tus hijos de tus hijos te queremos ah 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 qué pasa ¡Hola, nene! ¿Te acuñado? ¿Qué pidió tuyo? ¿Y qué pasa con el soquíos? Van a molerlo. Y mientras encuentro uno nuevo, me presento este trabajo. Es un susto que se ve en los dentes. Está guapa la tarta, ¿eh? No, no, luego. No, pero que se derrita, ¿verdad? Bueno, el roma se lo puede comer. Sí, luego se va a comer. ¿Te gusta el dulce? Cuñado. ¡A la calle! ¡No se ha arrepentido!